¡Suscríbete! Lo liberaron y armaron hasta los dientes. La unión y la coalición firmaron tratados e intentaron restablecer el orden. Pero Zakaev movió sus hilos y sembró la desconfianza en la división. Terminamos enfrentados entre nosotros, como él quería. Sabemos que aquí hay un mundo oculto y planes para utilizarlo. Es un maldito polvorín y Zakaev ha encendido la mecha. ¡Vamos a ello! ¡Bramo 6! ¡Bacha! No he podido ni saludar siquiera. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Nueva Season, ¿qué voy a decir? Empieza una nueva Season. Así que como empieza una nueva Season, pues traemos el vídeo del pase de temporada. Vamos al pase de batalla. ¿Vale? Este sería, esto sería todo lo que trae. Vamos a hacer un imprimir pantallazo. Vamos a comprar el pase. ¿Vale? Vamos a comprarlo. Tenemos 2.600 pero voy a gastar solo 1.000. Como siempre voy a comprar el básico. Muy guapo el pase. Muy guapo el loquito que le han puesto en esta Season. Vamos a verlo completo. Como siempre, por supuesto, hay un lote gratis. Vamos a mirarlo. Vamos a cogerlo, que no se os olvide. Van a venir... ¡Oh, qué bueno esto, tío! Van a venir... Van a venir varios lotes gratis, ¿vale? Porque yo he visto esta mañana otros diferentes. Así que atento a estos días porque irán añadiendo varios y diferentes lotes sí o sí. Bueno, tenemos el pase ya comprado. Que ya nos han regalado... Ya nos han regalado la primera leyenda. ¿Vale? Aspecto de Price. Muy guapa. Vamos a ir viendo lo importante y lo molón. ¿Vale? Otro. Este está muy guapo también. Esto es de Rodion. ¿Vale? Aquí cabalgata de las Valkirias. No lo escucháis, pero se escucha muy bajo. Es como un clasón de vehículos. Vale. Experiencia. Incremento de experiencia de la temporada. Perfecto. Un arma. Ok. Vamos a ir avanzando. Hay que avanzar a piñón. Aquí tenemos la tarjeta de visita excepcional. Muy chula. Doble de arma. Un emblema. Está muy guapo el emblema. Aquí tenemos un cuchillito. Que pone... ¿Qué pone? Pone algo, pero no logro verlo. No, no. No logro ver qué pone. Cuchillo prisionero 627. Pero no sé qué pone. No logro ver qué pone. Vale. Apareciende Call of Duty Point. Una hora de experiencia. Tenemos aquí proyecto Arpía. Vale. Este arma se quedaría así. Un subfusil Foxtrot. Vamos a seguir el equipamiento de un vehículo. Que los vehículos tampoco los utilizo muy mucho. No me interesa en nada. Aquí tenemos el aspecto Milsin. Madre mía, parece que ha salido ahí de la guerra y de la cueva. ¿Sabes? De la guerra y de la cueva. Una pegatina. Más experiencia. Un spray. No me mola nada. Aquí tenemos el primer alma gratis. Frenet, su fusil Hotel. Habría que probarlo a ver qué tal funciona. Pero este es gratis. Los demás no son gratis. Vale. Todo lo que voy enseñando por ahora. Aquí tenemos la primera. Proyecto. Excepcional. Una metralladora ligera alfa. Muy guapa. Muy guapa la skin y todo. Seguimos. Aquí tenemos una ejecución, ¿no? Buah, chaval. Qué buena. Qué buena. Aquí tenemos otro aspecto. Aspecto de Talon. Cualquiera diría que esto es Overwatch. Río Wing. Este arma también es gratis. Mirada vacía. Fusil de asalto. Muy buena pinta. 45 minutos de experiencia en el nivel 22. Tiende Call of Duty Point en el nivel 23. Oh, qué guapo esto, tío. Esto para el Battle Royale es muy guapo. Muy guapo. El amuletito. Un poco común. Muy guapo, señores. Vale, nivel 28. Experiencia de arma. Vehículo. Aquí tenemos... Puñetazo compacto. Que es una escopeta eco. Muy guapa también. Esto es un graffiti. Tipo granada con cara. No entiendo. 15 minutos de experiencia. Otra skin. Otro aspecto. Aspecto Milsing. Poco común. Marine de los Estados Unidos. Otro arma gratis. La CR-56 A-Max. Un fusil de asalto kilo. Que se consigue en el nivel 31. Call of Duty Point. Otra tarjetita de visita. Un reloj. Que este reloj tiene muy buena pinta, ¿vale? Porque es un reloj en el cual nos va mostrando el minimapa. Este sí tiene muy buena pinta. Y en cuanto lo consigamos lo vamos a equipar. Aquí tenemos un fusil táctico Charlie. Muy guapo también. Que ya viene prediseñado. Bosque Maduro. Experiencia. Este es gratis. Tenemos un emblema gratis. Muy guapo también. Aquí tenemos una. Esta puede ser una de ese de Eagle. Alma Berta. No. Esta no es la de ese de Eagle, ¿no? No, no. Esta no es. Muy guapo, ¿eh? Dynamics. Muy guapo. No gratis. Aquí tenemos esto gratis. Otro aspecto que tampoco gratis. Poco común. Contrapunto. Tiene calo de Utipo en el 41. El Pucritur Glacial. Proyecto legendario. Gua, tío. Guapa, chaval. Muy guapo, tío. Viene ya equipada además. Con la bocacha, el cañón, el láser, la mira y la culata. Este tiene que reventar. Este tiene que reventar. Habrá que probarlo también. Una hora de experiencia. Gratis una pegatina para el arma. Tenemos aquí otro proyecto. De ametralladora ligera. Duquesa. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta como ya viene preparado. 15 minutos de experiencia. De arma. Otro spray. Cien calo de Utipo en el 58. Este tiene muy buena pinta. Esta tarjeta de visita. Tenemos aquí otro aspecto. El aspecto Milsing de Lagunar. Este está muy guapo también. Está muy guapo, ¿eh? El poder parece de verdad, coño. Parece... Qué susto, tío. Parece de verdad. Arrendajo azul. Un fusil de asalto Foxtro. Excepcional. Que no son gratis. Aquí tenemos otro emblemita. 15 puntos de experiencia. Otro amuleto. Aunque el de la mascarilla es muy guapo. Este también está guapo, ¿eh? Pero el de la mascarilla mola más. Esta sí es la Desert Eagle. Esta es el arma eco. Muy guapa ya, customizada. Legendaria. Flipa. 100 calo de Utipo en el 56. Una hora de experiencia. Otra pegatinita. Aquí tenemos... Otro fusil táctico como el anterior. Pero este es excepcional también. Equipado con cuatro... Con cuatro objetitos. El aspecto de Alice. Pero con la braga. Igual que el anterior. Pero metiéndole la braga. Es como un estilo operativo. Muy guapo, tío. Muy guapo. Con las gafas de sol y todo aquí equipada. Insurrección. Muy guapo ese, tío. Se la han sacado con ese. Se la han sacado con ese, chaval. Otro reloj. Este reloj no me vale para nada. No me mola nada. Cero. 30 minutos de experiencia. Otro... Otra tarjeta de visita. Aquí tenemos otro arma. Este es legendario. Otro bosque. Un fusil bravo. Buah, tío. Es que... La legendaria, tío. Ya el skin propio que trae todo es... Para sacársela, chaval. Bien. Calo de Utipo en el 66. Otra emblemita. Calo de experiencia. Bueno, por ahora... El pase está siendo un pase... Pues es normal. Un amuletito con un... Rabia de distancia, ¿vale? Con una... Con una... Con una racha. Aquí tenemos otro aspecto. FGF ruso. Ahí está. Está muy básico. No me mola nada. Aquí tenemos... Tigre de setos. Ametalladora ligera. De leyenda, legendaria. No tiene skin. Si tuviera skin ya sería para... Vamos. Para... Para volverse loco. Aquí tenemos una pegatina gratis. Una hora de experiencia en el 73. 100kb. Duty point. Guapísimo. El helicóptero. Yo no suelo poner aspecto para los vehículos en el Battle Royale, pero guapísimo. Una Franco. Fusil táctico alfa. Estercolero. Brutal. Tiene una pinta... Tiene una pinta brutal. Habrá que probarla también a ver qué tal se comporta. Este es gratis. Una vista previa. Helicóptero abatido. Muy guapo. Muy, muy guapo. 45 minutos de doble de experiencia. Otro... Otro emblema. Están poniendo muchos emblemas de dibujitos. Aquí tenemos otro... Otro aspecto de soldado. Este mola. Este también mola. El que no mola es el anterior. Era bastante básico. Un arma gratis. Legendaria. Otro fusil de precisión. ¿Vale? Este de orilla del río se llama... Madre mía, tío. Qué guapo, chaval. Qué puta locura. Cómo tiene que reventar eso, compadre. Habrá que probarlo. En el 82 y en Call of Duty Point. ¿Vale? Oh, un puro, tío. Este sí es muy guapo. Un purito ahí en un arma. Excepcional. Humeante. Aquí tenemos otro arma legendaria. Zorro plateado. Brutal. Estas skins blancas a mí me encantan. Ya hace tiempo pusieron en la tienda un pack de armas blancas. Tipo nieve. Y la verdad que son increíbles. Una hora de doble de experiencia. Un spray gratis. Aquí tenemos otra arma legendaria. Lazo de sangre. Una escopeta delta. Muy guapa las skins. Es que se las sacan con las skins. Proyecto legendario. Tenemos aquí otras pegatinas. Estamos por aquí. ¿Vale? Tenemos aquí el aspecto de Ixra apagado de emergencia. Muy guapo. Las chicas rapadas. Una tijerita aquí. Muy guapo. Igual que desde la... Igual que desde la... En el 90. Igual que desde la... Desde la otra que vimos antes con las gafas en la solapa. En el 91 5K Duty Point. Aquí tenemos otro... Aquí tenemos otra tarjeta. Otro reloj. Un reloj bastante básico. Aunque sea excepcional. No me mola nada. Aquí tenemos otro emblema. Aquí tenemos... En el 95. Otro proyecto. Ignición del Fénix. Muy bueno. Me traje de la ligera Foxtrot. Bien. Una hora de doble experiencia. Aquí tenemos un... Hostia. Tengo un amuleto. Un amuleto de un hippie. A mí no me mola mucho. Se ve un poquito cutre. Se ve un poquito cutre. Oe la alergia. Pero... Pero bueno. No está nada mal. Bien. En el 98. En el 99 tenemos una pegatina. Y ya tenemos en el 100. Tenemos el Aspector Pride de leyenda. Que es el... Digamos el... El de la temporada 4 como tal. ¡Aaah! 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 Tenemos un arma legendaria. Fusil de asalto Kilo. Brutal chaval. Guapísima. Guapísima tío. Tenemos un vehículo que... Para que no te vean en el Battle Royale. ¿Vale? Para que pases desapercibido. Y tenemos como siempre el emblema. Este guapísimo. De la temporada número 4. Para mí... El pase de la talla. Está en su línea. ¿Vale? Sigue en su línea. No han innovado mucho. No han sacado nada fuera de la cuenta. Y bueno. Para mí merece la pena. Porque yo ya lo tengo comprado. De antes. Y he seguido terminando hasta al 100. Todos los pases de temporada. Pero ya están vosotros. Pues si os interesa o no os interesa. Yo lo he pillado. Como ya habéis visto. Y bueno. Voy a intentar ir al 100. También vamos a intentar llegar. Para conseguir las cositas. Y nada. Lo mismo. Algún día traigo un Warzone. O algunas cositas. No estoy trayendo mucho Call of Duty. Porque bueno. Porque creo que cuesta mucho sacar contenido importante. Y hay gente muy buena sacando contenido. Pero bueno. Si os gusta. También estoy leyendo mucho Call of Duty Mobile. Y nos vemos en Twitch. Jugando al Call of Duty Mobile. Y a otro tipo de juegos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Y si os ha gustado. O os ha ayudado. Espero que os suscribáis. Que le deis a like. Que compartáis. Para que podáis llegar a más personas. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.